Porque tú eres solo mía y él lo tiene que entender Que solo chinga conmigo y aquí el cabrón es él Que no te estoy llamando, dile que lo estoy buscando Que si lo pillo por ahí le mando Brian Mayer, siempre volvemos a vernos Tú pegándole el cuerno Chingábamos todas las veces que te dejaba sonar en la noche de invierno Me cura cuando me enfermo, pero tenemos que escondernos Yo quiero que tú me bailes como bailan todas las putas en el infierno Leal hasta la muerte, oíste bebé